con el Partido Frente Amplio, con reacción de la Iglesia y tiene que ver con un proyecto de ley que busca limitar el silencio y la confesión de los sacerdotes en casos sexuales, de abusos sexuales, en niños y de personas con discapacidad. ¿De qué se trata este proyecto? Nuestro compañero Javier Paniagua nos tiene la información y la explicación del caso para poder dimensionarlo y entenderlo. Adelante Javier con su reporte, bienvenido. Hola compañeros, un gran saludo para ustedes y también para los amigos televidentes de Noticias Tribisión. Vamos a hablar en torno al proyecto que está en este momento discutiéndose en la Asamblea Legislativa para el tema del contra el silencio de parte de los padres o sacerdotes en casos de abusos contra menores y contra personas con discapacidad. Vamos a hablar en torno a esta situación con el diputado proponente Antonio Ortega y jefe de fracción del Frente Amplio. Diputado, ya ha dado reacciones a esta situación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de este proyecto? ¿Le hizo lo falta a la Iglesia Católica? ¿Habrá de pronunciarse? No, habría que aclarar que el proyecto no es contra el silencio solo para efectos de abusos dentro de la Iglesia, sino dentro de cualquier organización. Toda organización tiene que proteger a los niños, a las niñas y a las personas con discapacidad. Es evidente, solo la Iglesia Católica o solo la Conferencia Episcopal se declaró en contra. Todas las organizaciones, instituciones, PAN y PAN y Amor, Defensoría de los Habitantes están apoyando el proyecto y nos parece que es necesario porque, entre otras cosas, lo que dice es, en primer lugar, es que si una organización o si un grupo encubrió al abusador, le facilitó que siguiera abusando y fue cómplice, la organización, y se demuestra, la organización tiene que también pagar gastos y tiene que pagar por los daños a las personas víctimas. Y en un segundo nivel, en referencia al tema de la confesión, si el abusador o el abusado se confiesa y tiempo después libera al sacerdote de que puede decir que efectivamente él se confesó, el sacerdote puede hablar. Hoy es tan triste y tan... impide tanto la justicia que aunque la persona que fue abusada o abusó dice, yo le conté a tal sacerdote, el sacerdote no puede hablar. Obviamente esto estamos tratando de hacer justicia porque lo que hemos visto en los casos de violación y de abuso es que muchas veces desde el propio entorno donde se da el abuso hay una complicidad. Si logramos hacer que las organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica, pero también deportivas, comunales, puedan tener protocolos para denunciar y para no encubrir a la víctima, estaríamos haciendo, estaríamos evitando que las víctimas vuelvan a ser abusadas, pero también estaríamos evitando nuevas víctimas. Entonces, dentro de esto, la Iglesia Católica se pronuncia también el tema de la libertad religiosa y habla sobre convenios internacionales en los que también están protegidos este secreto de confesión. ¿Qué opina usted del tema de esto? ¿Se está cuadrando el tema de la libertad religiosa? No, para nada. Yo creo que ningún dogma, ningún decreto, ningún acuerdo puede estar por encima de la integridad de las niñas y los niños. Y aquí estamos haciendo un avance como han hecho otros países, porque si usted le pregunta a las personas abusadas en diferentes organizaciones, lamentablemente, en muchísimos casos, la complicidad y el silencio lo que hicieron fue agravar los abusos e impedir que se hiciera justicia. En el caso de Mauricio Víquez, que es el que me trae a colación, es un ejemplo bastante cercano. Con respecto a eso, ¿qué va a pasar en dado caso que esto ocurra cuando eran menores de edad, pero cuando denuncian son mayores? ¿Qué va a pasar en esas situaciones, diputado? No, al final obviamente se aplica para el momento en que fue abusada la persona. Si fue menor de edad, aplicaría que se la abusó siendo menor de edad, independientemente de la edad que tenga. Igual en el cuatrienio pasado se aprobó un proyecto de ley que extendía el plazo para que una persona pudiera denunciar. Eso se llama derecho al tiempo, porque lamentablemente en el caso de Mauricio Víquez, que terminó siendo un depredador sexual, la mayoría de casos se desestimaron porque ya había pasado el tiempo. Entonces la legislación o el cuatrienio pasado se avanzó en una legislación que ampliaba el plazo para las denuncias. Y con respecto a eso, ¿eso es producto de ese ejemplo que pasó con Mauricio Víquez, que incluso también sucedió un tema en México donde se pudo ir hasta allá? ¿Eso también viene a propósito de eso? ¿Cuál es el motivo del proyecto? Según recuerdo, los diputados que lo presentaron se inspiraron en ese caso y en otros casos donde el tiempo juega en contra de las víctimas. Para estar en un tema de contexto, ¿solo faltaría ellos como comparecientes? Ya para finalizar. No, 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 lo que estamos haciendo es una cortesía con ellos. El proyecto se iba a dictaminar el jueves pasado. Ellos dijeron que querían ser, que querían ir en audiencia y yo mismo presenté una moción para recibirlos. Por lo tanto, nos parece ilógico que ellos estén diciendo que estamos coactando la libertad religiosa. Cuando yo mismo fui el que dije, no se vota, hace ocho días recibamos a la conferencia episcopal y lo votamos después de que se reciba. Entonces, no es de recibo que ellos digan que aquí se está legislando en contra de la libertad religiosa. Esto se pudo haber votado hace ocho días y fuimos nosotros quienes dijimos que venga la conferencia episcopal porque personalmente me extraña que estén poniendo por encima del bienestar de los niños y de las niñas y de las personas con discapacidad otras cosas. ¿Cómo va a ser con el tema de la limitación? Es igual como el tema del secreto que tiene un abogado. ¿Cómo va a ser con estas limitaciones para que tenga también la posibilidad de hablar cuando hay un posible caso de abuso contra un menor? La persona abusada o la persona que abusó, si pone la denuncia, libera, puede liberar al sacerdote y el sacerdote tiene que decir, es así de sencillo. Gracias, diputado. Bien, teníamos al diputado Antonio Ortega del Frente Amplio hablando en torno a esta iniciativa de ley donde se intenta combatir el tema del silencio cómplice y la confesión. También hoy van a hablar en la comisión en horas de la tarde la conferencia episcopal en torno a este proyecto que es el proponente Antonio Ortega, como bien lo decíamos, del Frente Amplio. Trabaja en cámaras de Gonzalo Segura. Regresamos hasta el set y ni bien en Guanacaso, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Javier, por este reporte. Estaremos atentos al desarrollo de este tema en el primer poder de la República. Pero siempre con este mismo tema, valga la reiteración, la conferencia episcopal hizo un llamado a los católicos a defender su fe ante este proyecto del Partido Frente Amplio que busca que los sacerdotes rompan el secreto de confesión en casos de abuso sexual contra menores de edad o personas con alguna discapacidad. El compañero Julio Arrieta nos tiene la reacción de la iglesia. Lo contactamos de inmediato. Adelante, Julio. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes de Noticias Tribisión? El 30 de octubre la conferencia episcopal publicó en su página de Facebook un comunicado haciendo un llamado a las personas católicas a defender su fe por el proyecto de ley que impulsa el Partido Frente Amplio en el que se busca que los sacerdotes rompan el secreto de confesión para ayudar en la lucha de delitos sexuales. Esto se aplicaría en casos que estén relacionados con abusos de menores de edad. Bueno, para profundizar sobre este tema tan polémico, tan dividido por parte de las personas nosotros tenemos al padre Mario Segura que nos va a hablar sobre este tema. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por estar con Noticias Tribisión y quería de una vez, padre, que nos contestara si podría explicarle a los televidentes sobre todo a los católicos cuál es la posición de la iglesia católica sobre este tema. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos la audiencia. Para nosotros es algo muy claro porque como creyentes entramos en una dimensión divina, en una dimensión del derecho que Dios nos regala con respecto a uno de los pilares fundamentales de la confesión que es el sigilo y por lo tanto este no puede ser violado. Violentarlo, la inviolabilidad del secreto de la confesión es algo que está explícito en las normas de nuestro derecho canónico y por lo tanto pertenece a la doctrina y a la liturgia de la iglesia y es ello lo que nos hace a nosotros entonces refutar porque sería algo que va en contra incluso de la libertad religiosa, llegar a tener que violentar esto que para nosotros pertenece a lo sagrado y que no se podría de ninguna manera. Sirva por supuesto este espacio para que nosotros podamos entender que la iglesia está totalmente en favor de ayudar y colaborar con respecto a las víctimas. Incluso los últimos pontífices, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco expresan ahí tolerancia cero con respecto a los abusos y a los abusos de cualquier tipo. Entonces tenemos que hacer la distinción para que podamos comprender que esto es inmiscuirse en la doctrina y la liturgia de la iglesia pero que el cuidado de las víctimas y el poder protegerlas incluso existe una Comisión Nacional de Protección al Menor para poder colaborar en todo ámbito con respecto a las víctimas de abusos. Así es padre, en redes sociales hay controversia sobre si debería o no permitir este proyecto ya que es un tema delicado, especialmente porque involucra a menores de edad. ¿Qué mensaje podría dar ustedes a esas personas? Sí, la persona del confesor. En nuestro caso eso es lo que tenemos que llegar a entender. Incluso para nosotros sería una sanción de caer al violar el secreto de la confesión en una excomunión. Es así de grave en el derecho canónico y también así lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Se debe respetar totalmente el sacramento de la reconciliación y yo invitaría por eso, porque ese es el crédito que le da al penitente, a la persona que llega ahí con arrepentimiento, con dolor de los pecados, con deseo de conversión. Ahí es donde nosotros podríamos entrar como confesores a colaborar que la persona pueda llegar a tener la capacidad de convertirse y de asumir las consecuencias del delito que ha ocasionado. Ayudarle a que la persona pueda ser responsable ante quien proceda del delito que llegó y cometió, pero no por eso que llegara a quebrantar lo que para nosotros es un sacramento y el componente, uno de los constitutivos esenciales del sacramento de la reconciliación. Esta no tendría el valor para tener que llegar a afectar a través de las leyes en un Estado que respeta la libertad religiosa. Padre, para que las personas entiendan, las personas no creyentes, es que tan importante es el derecho de la confesión, ¿verdad? El secreto de la confesión, ¿qué importante es? Sí, para un creyente creo que es algo más entendible. Cuando no se tiene la fe y no se cree, es que se vuelve entonces tal vez algo difícil para la persona que no tiene fe llegar a entender el procedimiento con respecto a una confesión, donde se guarda absoluto sigilo, es un secreto total y no se puede violar. Entonces, para nosotros eso es algo que es la base de la confesión, porque la persona llega a dialogar con Dios. Ahí nosotros entramos ya en la dimensión de lo divino. Entonces, los santos son los que nos van a clarificar, pero es que ahí es donde entramos en la vida de la fe. Santa Faustina, por ejemplo, nos dice que nosotros los sacerdotes somos una mampara, porque usted con quien llega a dialogar es con Dios, y eso es la fe, eso es lo que hace la fe, llegar a entender que lo que me están diciendo incluso no me pertenece a mí, es para el ámbito de Dios, y por eso yo tampoco con lo que me han entregado, con lo que me han dicho, con lo que han señalado, yo no puedo hacer absolutamente nada. Sí, muchísimas gracias, Padre, por esta opinión tan importante. Bueno, nosotros tenemos al Padre Mario Segura refiriéndose a ese tema, pero bueno, también tuvimos la tarea de entrevistar a algunas personas acá en San José Centro para que nos dieran su opinión, y esto fue lo que nos comentaron, veamos. Ha sido mal, eso jamás de la vida la iglesia va a participar en una cosa de esas, ese es un secreto, y morirán con el secreto hasta que Dios diga, ¿verdad? Eso no debe ser divulgado, no debe ser nada, 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 allá cada uno con su conciencia. Dios guarde que rompan eso, porque usted sabe que todos somos pecadores, y ahí no saben en qué momento los muchachos, los hombres, adultos mayores también, ¿verdad? Pecan, entonces Dios guarde que rompan ese secreto de confección. Que es muy bueno, porque es justo, digamos, que se apoye a la niñez en todos sus derechos, porque son los que están siendo más abusados, más maltratados, y es justo de que se haga justicia. Bueno, compañeros, esta es parte de la posición por parte de la Iglesia Católica y algunas personas que están enteradas, y les llama mucho la atención sobre este tema. Esto fue un reporte de Julio Andrés Abrieto, entrado en cámara de Steven Arroyo para Noticias Tribisión. Bien, muchísimas gracias a Julio, y por supuesto que le daremos seguimiento a este tema que tiene distintas posiciones, no solamente por parte de los diputados, sino también de las autoridades eclesiásticas y también los feligreses, así que estaremos dando seguimiento. Vamos con información en vivo ahora hasta Casa Presidencial, porque un proyecto de ley... ...